Triple A sigue dando de qué hablar. Michael Morales Torres para Lucha Libre Line, pero esa parte ustedes ya la sabían. Vamos a lo que vinimos. Daniel Bryan, actualmente Bryan Danielson, The Cleaner Kenny Omega. Dos figuras en AEW. ¿Qué rayos tienen que ver con Triple A? Bueno, ya hay uno que es el mega campeón de Triple A. Disculpenme, disculpen mi ignorancia, mi falta de respeto. Es el mega campeón de Triple A, Much Better. Mano, Dorian Roldán hace sentir su voz con los dueños de Triple A. Y le deja saber al mundo que sí, la lucha de Punk y Daniel Bryan en pareja contra la lucha de Brothers, la apuesta, los títulos y todo eso, está muy bonito. Le llama mucho la atención y claro, le ha encantado. Pero la lucha que él quiere, y lo dejo claritito, la lucha que Dorian Roldán quiere, para Triple A, es Kenny Omega, defendiendo el Omega campeonato de Triple A en México, ante The American Dragon, Bryan Danielson. Y es ahí donde soñar se vuelve mucho más real. Casi un lucid dream lo que tenemos en estos momentos, porque es el dueño de la empresa, o uno de los dueños principales de la empresa, que le está dejando saber al mundo, Kenny Omega contra Bryan Danielson en México por el mega campeonato de Triple A, es lo que yo quiero. Dorian dijo, yo quiero a los Young Bucks, tú a los Young Bucks. Yo quiero a Kenny Omega, tengo a Kenny Omega. Yo quiero a Kurt Angle, tengo a Kurt Angle. Todo lo que ha querido, lo ha tenido. Todo. Talento masculino, talento femenino, todo lo que Dorian ha querido para Triple A, lo han traído. ¿Logrará Dorian Roldán y el equipo de Triple A darle a México un combate posiblemente cinco estrellas? No pun intended. Un combatazo entre Kenny Omega y Bryan Danielson por el mega campeonato de Triple A en México. ¿Será esto posible? ¿Les gusta la idea? ¿No les gusta la idea? Déjenme saber su opinión aquí abajo, en la sección de comentarios. Siempre el shout out a mi gente de Reconstruction por las camisas RCWNation.com Y echenle un ojo a Lucha Libre Online Magazine, gente. Vayan al website LuchaLibre.online, le dan click a la segunda edición que estrenó hace poco. Bobby Lashley, Ethan Page, Old Ego, Ethan Page de AEW. Jonah Purazzo, de Impact Wrestling, nuestra campeona de las Knuckles y campeona Reina de Reinas. Están en esa revista también. Double J, The King of the Mountain, Jeff Jarrett, quien también fue mega campeón de Triple A. Están en la revista, todo. Entre muchísimos otros artículos interesantes del IOCW Championship, entre muchas otras cosas. Echenle un ojo a esa segunda edición que Luce votó editándola. Y trabajamos fuerte para ella. Espero que les haya gustado y se haya desagrado. Vayan a LuchaLibre.online y disfruten de esa segunda edición de la revista Lucha Libre Online Magazine. Ahora mismo disponible totalmente gratis para todos ustedes. Y esto es todo, Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.